Música Hola, muy buenas Soy Jairobi, estamos en un nuevo vídeo de Scrap Mechanic Y hoy gente, vamos a hacer el último desafío de todos No quiero decir con esto que no voy a subir más vídeos de desafíos Sino que vamos a hacer el último creado por los desarrolladores Y si, lo sé, lo sé, tendría que haberlo subido hace días ya Pero entre unas cosas y otras no he podido grabarlo antes Así que nada gente, vamos a por ello, os pido disculpas Y os tengo que decir que no sé absolutamente nada Es un desafío bastante extraño Como veis tenemos aquí un montón de dinamita Y no sé qué pensar No sé si va a ser, que va a ser muy sencillo En plan, disfrútalo, ya que es el último, ¿no? No lo sé, no lo sé O por ejemplo aquí tenemos, como veis, unos sensores Que a lo mejor no tenemos que pisar para no explotar Ahí parece ser que tenemos que conseguir reventar esa pared No sé absolutamente nada No sé ni lo que tengo en el cofre para coger No lo sé, no lo sé Así que bueno, no tengo ni idea ni de si va a ser un vídeo largo O va a ser un vídeo corto Vosotros lo sabréis ya Así que venga, vamos a investigar A ver qué tenemos en el cofre A ver qué nos han preparado aquí Obviamente ahí ya nos están poniendo Como veis Vale, no hay mucha cosa Pensaba que al ser el último habría más cosas Pero veo que no, veo que hay poquita cosa Así que bueno, vamos a cogerlo todo rápidamente Pues como habéis visto Ahí ya nos sale una bomba explosiva No sé Qué quieren decir con esto La verdad Espero que no sea muy difícil Espero que no sea muy difícil Es que yo veo esa Dos opciones O que sea muy complicado Por ser el último O que realmente hayan dicho Bueno, como es el último Vamos a dar un respiro Vamos a dejarles que disfruten No lo sé, no lo sé Yo por si acaso De momento me voy a hacer Ya digo, no he hecho ningún test No he hecho nada Me voy a hacer un vehículo muy sencillo Ya sabéis, el típico De los desafíos Vamos a ver qué tal nos sale esto Vamos a ver si me sale bien Vamos a coger la silla Hoy sí que no pienso cortar A no ser que se me empiece a complicar muchísimo No voy a cortar Mira, para que me quede más simétrico Ahí está Vamos a poner esta De momento es eso No tengo la idea de cortar Voy a hacer la construcción entera Ya que es el último Vamos a hacerlo bien Vale, venga Vamos a ensanchar un poco Bueno, espérate Ya estaba haciendo yo Como si fuera la parte de atrás Perdón, la de adelante Vale, muy bien Vamos a ponerle aquí Diez rotores tengo ¿Y el pistón para qué será? Claro, he visto que tiene Para poder dirigir la pistola Quizás Para que yo pueda elegir Hacia dónde va a ir la pistola Vale, aquí le vamos a poner Rodas grandes Me parece perfecto Que así pesa de atrás Porque ya estoy pensando Un poco el diseño Tendremos que ponerle Una pistola por delante Mirad, eh Ya estoy haciendo bien En no usar muchos bloques Porque es que no es que tenga muchos Es que digamos No es que tenga muchos Es que digamos Vale, hasta aquí Tendríamos lo que es El vehículo simple Ya vamos a quitarle El lift Vamos a ponerlo En el medio Para poder trabajar mejor Ahí estamos Y vamos a ponerle Como siempre Ya digo Este es el vehículo Que suelo hacer más o menos De momento que pueda Avanzar y girar Vamos a ver Con lo que nos encontramos Antes de seguir construyendo Realmente voy a hacer esto Voy a ponerle las ruedas Voy a ponerle el motor Y vamos a seguir Pues vamos a avanzar Básicamente Vamos a avanzar En el circuito En el desafío A ver con lo que nos encontramos Vale, esto ya lo tenemos Así que venga Al lío A conectar cositas Bueno, nos falta el motor todavía Pero ahora lo ponemos En un momento Vale, esto por acá Perdón Lo he hecho mal Esta fuera Esta por acá Ahora sí Las giramos las dos Que ya sabemos que vienen mal Y vamos a ponerle Un motorcito que tenemos De motores Tenemos uno eléctrico Y uno normal Vale, vamos a poner Yo que sé Por probar Vamos a poner el eléctrico Ya vemos que también Tenemos controladores Botones Vale, tenemos diferentes opciones Ya os digo Me esperaba Sinceramente Que al ser el último Te dejaran Pues lucirte más La verdad Me esperaba que te lucieras más Que pudieras hacer Lo que tú quisieras Pero ya veo que no Ya veo que no Que lo han limitado bastante Vale, esto por aquí Esto por acá Giramos esta Que también siempre viene mal Lo conectamos al volante Siempre, siempre Antes de darle potencia Hay que conectarlo al volante Que luego pasan las cosas raras Bueno Vamos a probar Vamos a ver lo que pasa De momento no le ponemos Ni arma ni nada Vamos a ver Espera Vamos a ver un poco más de velocidad Pensaba que iba a ser demasiada Que se iba a levantar Pero veo que ha sido poca Y eso ya ha sido demasiado Espérate F5 Espérate F5 Tiene que estar entre un punto medio Entre el que estaba antes Y el de ahora O sea, sé Por aquí A ver, se levanta Bueno, más o menos Aguanta, aguanta Vale, vamos a probar Yo tengo mucha curiosidad Sobre todo ya sé que ahora No lo voy a poder conseguir Ya lo sé Pero tengo mucha curiosidad De ver Qué es lo que pasa Cuando empecemos a tocar Pues lo que tenemos aquí De los sensores Es sobre todo La curiosidad grande que tengo Esto, bueno Esto lo puedo empujar ¿No? Dios Que la digo Que no me exploten a mí Vale, vale Venga, va A lo que digo A lo que tengo curiosidad Quiero ver Esto de aquí Sí, sí Esto, claro Aquí vendríamos con el arma Madre mía Va a girar este vehículo Aquí vendríamos con el arma Y iríamos disparando Pues a las Bombas que tenemos ahí Vamos a ver Qué pasa Me va a explotar el vehículo Oh, Dios Oh, Dios No, ¿ves? Es que esto es lo que me bajanaba yo Esto es un poco para que te regales Vale, pero claro No puedes perder tiempo Vale, 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 vale Entiendo un poco el sistema este Vale, vale, vale Vale, pues Entonces Necesitamos Necesitamos A ver Vamos a hacer un par de cambios He entendido el sistema La cosa es ir rápido Vamos a hacer Un cambio Básicamente Aquí muy rápido Y es alargarle un bloque Ya que no tenemos más ruedas grandes Vamos a alargarle un bloque Para que no vaya así Ahí estamos Lo subimos Y bloquecito por aquí Y bloquecito por allá Para que no le pase Lo que hemos visto antes Que Va inclinado de adelante Vale, muy bien Y Ahora tenemos ya Que sí que ponerle el arma Porque ahora ya sí me lo voy Como ya entiendo Más o menos cómo funciona Ahora ya sí que me lo voy a intentar pasar También Vamos a ponerle un poco de peso No mucho Porque tampoco No tenemos aquí una de bloques exagerados Pero vamos a hacerle aquí Una línea Para que sea más pesado delante Vale Y ahora Le vamos a poner El arma Que no lo tengo muy bien pensado La verdad No sé cómo hacerlo realmente Habrá que hacer que gire un poco Que se pueda mover No tengo muy pensado cómo hacerlo A ver Levantarla un poco Eso sí, es obvio Espérate No malgastes No malgastes aquí bloques Fijaros Me quedan 34 y 20 bloques No, no No se pueden malgastar Vale, entonces Aquí la cosa sería Un rotor así Para que pueda girar Vale Creo que lo tengo Creo que más o menos Ya está Ya me lo he imaginado Y aquí encima Va a ir el arma Entonces la puedo girar Casi 360 grados Creo que los 360 Realmente Desde aquí la ponemos Vamos a darle a la Q Que se ponga como queremos No, así no Así tampoco Así Perfecto Entonces la conectamos a un botón No, a ese no A este Bueno Sí Realmente para ser un arma Es mejor este Vamos a conectar a este botón Vale Y ahora hay que hacer El sistema de giro Muy bien Muy bien A ver Controlador ¿Dónde tenemos el motor? Bueno Controlador o motor Incluso Según cómo Yo creo que con el controlador Va a valer Lo que pasa es que Claro Con el controlador Tampoco voy a poder No, no Es que yo creo que con el motor Con el motor Va a ser mejor Según qué partes Claro Según cómo Con el motor Por ejemplo Vamos a hacernos una idea Vamos a probarlo Según lo que yo tengo en mi cabeza Por ejemplo Con el motor Podría poner este Lo que pasa es que Esto va a ser demasiado No sé si va a dar Para que gire Y así yo puedo elegir El ángulo de disparo En vertical Espera Hay que quitarlo del lift ¿Vale? Coño ¿Ves? Demasiado Pero claro Al mismo tiempo Yo acelero No me interesa Esto tiene que ser Con un botón Vale, vale No, cambios Cambios aquí Cambios aquí Esto tiene que ser Con un botón Y aparte No cabe O sea que Vamos a ver si puedo ser capaz No sé si esto me lo deja hacer Hace tiempo Que no hago estas pruebas Y no sé si esto me lo va a dejar hacer Vamos a quitar el arma Y a ver ¿La puedo poner aquí directamente? Sí Parece ser que sí Lo que no sé Es si va a girar Y lo que tenemos que hacer Es en vez de conectar Este motor Directamente Al volante Dios, Dios Vale Vale, no gira Hay que centrarla más Hay que centrarla más Espérate Y es que creo que no va a funcionar Espérate Vamos a hacerlo más alto Porque creo que realmente Esto no va a funcionar así Vamos a asegurarnos Del tiro Nunca mejor dicho Vamos a hacerlo Un poquito más alto Aquí le metemos Este rotor lateral Le metemos este bloque Le metemos esto aquí Y un bloque más Y el arma encima Si me deja Tengo que subirme un poco más Ahí estamos Vale Y el arma encima Yo creo que A ver El motor Bueno, pues no pasa nada Ponemos el motor detrás No hay ningún problema Por eso Ponemos el motor aquí detrás Si me deja A ver, por favor Ya os digo Hoy intento Hacer el vehículo Como es el último Hoy intento enseñar Todo lo que hago Básicamente Vale, teníamos por aquí Varios botones Ahí está Entonces Vamos a poner este aquí Y con este Y con este yo creo Si no voy mal encaminado Que debería poder controlar El motor Y encenderlo Vamos a ver Conectamos esto aquí Conectamos esto Al motor Esto lo conectamos Aquí Y le damos casi Casi que el mínimo ¿No? Un máximo No creo que necesitemos Mucha potencia aquí ¿Eh? Vale Nos subimos Vale, ¿ves? No necesitamos mucha potencia Al revés Menos todavía Y casi sería mejor Cambiar los motores ¿Eh? Casi sería mejor Hacer un cambio de motores Este Espera, espera No la liemos Este Al botón No me deja Es que esperate Entonces vamos a hacer una cosa Porque si no Se va a ir volando el coche Y ya sé yo lo que pasa Vamos a darle a off Y lo desconectamos Del asiento Vamos a hacer un cambio Este Al dos ¿Vale? Y este A ver que no me líe yo Vale Este Lo quitamos del dos ¿Vale? No pasa nada Eso empieza a girar Pero no pasa nada Desconectamos las ruedas Para que veáis La que tengo que liar Muchas veces Esto es lo que yo No os enseño Esto es lo que yo Muchas veces Voy cortando Vale Ahora esa rueda ¿Está bien o está mal? Está mal Esta rueda Tiene que girar Hacia esta dirección No, pero no, no, no Frena, frena, frena amigo Frena, frena Tú aquí Tú al volante A ver Que he dicho Que Maldita sea Te frenes Ahí está Tú al volante Vale Lo desconectamos Del arma Y conectamos El eléctrico Que el eléctrico Para esto Nos va a ir Mucho, mucho mejor A ver Por favor Marcha atrás Gracias Vale No ha sido muy exagerado Pero ahí lo tenemos Vale Y ahora sí Entonces Con el de gasolina Vamos a darle Un poco más de energía Para que el coche se mueva Y con el eléctrico Como está apagado Le vamos a dar Nada Yo creo que con uno Será suficiente Entonces Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si está A ver Si la rueda gira hacia allá Está nuevo Si está bien A ver F5 Porque creo que esto Se ha vuelto un poco loco No Míralo ¿Qué le pasa? A ver Ponte aquí Algo ha fallado No, ya está Se había bugueado Vale Típico de scrap Vale Entonces ahora sí Nos subimos Y con el ¡Aaah! Esto sí Esto es lo que yo quería Esto es lo que yo quería Vale Entonces podemos mover el arma A nuestro gusto A la altura Que nosotros queramos A ver Es un poco rudimentario Pero es que tampoco tengo muchos bloques Para elegir Esto es básicamente Para poder pasar Pues el bloque Que tenemos al fondo Vale Entonces ahora Me faltaría Meterle un controlador O incluso No, no ¿Qué le eches un controlador? No, no Girando con las ruedas Ponte lo fácil Ahí está Girando con las ruedas Sí, sí, sí Vale Girando con las ruedas Y ahora sí Me falta un último botón Mira Tenemos ahí suspensión Pero es que no la voy a venir a utilizar Me falta un último botón Que con este último botón Lo que haré será Activar el arma Aunque me iría mejor el otro Pero bueno Ya que estamos Lo hacemos así No, espera Espera, espera No, si lo tenía preparado realmente Claro, claro Espérate Que yo ya tenía aquí el botón Claro Este de aquí El 1 Vale A ver Ahí estamos Venga Vamos a probar Vamos a ver Es que tal funciona esto No sé si nos saldrá bien A ver Esto sí que Obviamente hay que probarlo Con cuidado Vamos a disparar aquí Que para eso está Es que por eso os digo Yo no sabía claro Si esto era para disfrutar No lo tenía claro Vale Esto sí se mueve mucho mejor Esto ya gira Por hablar Por hablar Madre mía Madre mía Madre mía Por hablar Madre mía A ver Ha funcionado mejor que el primero Ha funcionado mejor que el primero Vale Cuidado Aquí con la subida Ya hemos visto que es problemática Vale Venga Ahora vámonos Vale Esto es Esto es Esto es Y todo destruyéndose Esto es mío Vale Perfecto Perfecto Ahí estamos Y ahora llegamos aquí Y con toda la calma del mundo Estas las vamos a tirar Creo yo Para que no nos puedan explotar Aquí en la cara Vale Uff 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 Que poco ha faltado Entonces claro Mi idea Hay dos opciones O conseguir Mira yo creo que lo más fácil En vista de que las podemos empujar Gracias a lo que acabamos de ver Lo más fácil es Mover una de las bombas Hacia aquí Bueno puede valer A ver si esta no la tiramos O la conseguimos echar un poco más a la izquierda Cuidado que no me caiga yo Vale Esta se va a caer Mira Mira No 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 Más o menos Más o menos Gente Madre mía Esto no puede ser Vale Hagamos aquí la explosión Para disfrutar Que para algo nos hemos ganado Llegar al desafío 40 Nos preparamos un poquito Y venga vamos Dejamos acelerar Y venga A tope Me estoy motivando A ver Por favor Jairo Un poco de tranquilidad Aquí Un poco de tranquilidad Que ahora quieres ir Ya demasiado rápido Porque Esto siempre me pasa A la que ya no me sale Ya quiero motivarme Quiero intentar Ir a tope Y no No me sale Cuidado 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 A faltar Cantún duro A faltar Cantún duro Venga Vamos 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 No paramos No paramos No paramos Salimos No 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 Welkes No Welkes No Welkes Sí salimos De la zona Problemática Llegamos aquí Con calma Con mucha calma Y esta Sí Ahora vamos a hacerlo bien Vamos a hacerlo Con calma Esta Aquí Hay que conseguir Ahí estamos Llevarla al centro Vale Y ahora vamos a activar Tranquilamente, con mucha calma Vamos a activar el 2 Porque ahora donde disparamos Sí, sí, mira, mira Vale Lo tenemos Venga, venga, venga Desafío 40 Completado, paso Uy, uy, porque poco Ahí está Gente, desafío 40 Completado, madre mía, finish Así, finish Y ya, bueno, como veis, nos saca Aquí al menú principal De verdad, me esperaba que fuera a ser Más difícil, es un poco eso, es para Como lo que decía al principio, para disfrutar Bueno, ahí lo tenéis, gente El desafío 40 pasado Y lo que queda, lo que queda, porque como bueno Lo que os iba diciendo en anteriores vídeos, tengo muchos desafíos Que he ido probando, algunos que os tengo que enseñar Que son espectaculares Y cosas como ya visteis, cosas que no se les había Ocurrido a los creadores Como parkour, como el escape Muchas cosas que están súper chulas Espero que os haya gustado mucho este vídeo La verdad que me lo he pasado muy bien haciéndolo Y si os ha gustado, pues ya sabéis Dadle like Y si no estás suscrito, suscríbete Hasta la próxima Hasta la próxima Yo, yo Yo.